Gracias por comunicarse con el club atlético Vélez-Arfield El primero en ser un gran club Si conmigo, por favor, márquelo Para comunicarse con el Instituto Dalmacio Vélez-Arfield, Márquez 1 Para comunicarse con el departamento de socios, Márquez 2 Dalmacio No hay nadie, nunca nadie tocó el 2 Nunca nadie tocó el 2 Prensa 4 De lo contrario, guarda y será atendido por nuestras operadoras Ah, vamos a ver, unas chicas seguramente serán Hola, ¿está Cubero? Hola, ¿está Fabián? Claro Ahí va Dale, dale ¿Cuándo fue clase? Belsace, buenas noches Hola, buenas noches, por favor, con Fabián Hola Hola, ¿me escucha? Muy bajito Ah, a ver, espera que me paro Ahí con Fabián, ¿puede ser? ¿Con quién? Fabián ¿Fabián? Sí, Fabián, se separó hace poco Acá hay un problema familiar No, a ver, espera Consulto, porque la verdad ¿Verdad que es Fabián? Sí, Fabián Histórico Figura ¿Quién habla? ¿Quién habla? Acá, Carlitos ¿Está Fabián o no está Fabián? No, Fabián acá no hay ¿Pero fue hoy o no fue? Perdóname, ¿Fabián cuánto? Fabián, Fabián, el único Fabián, el Fabián de Vélez A ver, espera un segundo Sí, obvio Fabián No sé quién Fabián No sé quién habla No tengo ni idea Discúlpame Fabián acá no No hay nadie Espera, ¿qué te pasó? A ver Seguridad, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Sí, decime ¿Qué tal? ¿El señor Fabián puede ser? ¿En qué sector está? No lo conozco, te digo, la verdad En primera está ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No está en la Villa? ¿En la Olímpica? En primera está Si no, con Nicole Necesito hablar con alguno de los dos Pues es urgente esto Pero, escuchá Me estás hablando con el hall central de Vélez ¿Por eso mismo? Yo acá la vista no tengo Y está en el tema del partido No creo que te pueda atender nadie ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah, qué? ¿Partido? Sí Uh, ¿qué juega? ¿No te va a gustar? Vélez Tigre juega No, me vuelvo loco El clásico El clásico Poné a tele Uno a uno va Ah, claro Están jugando ahora Bueno, entonces Fabián tiene que estar No, no lo tengo yo acá No te lo puedo comunicar ¿Cómo que no? Es el muchacho El que andaba con muchos perritos Y con Nicole Neumann Bueno, te vuelvo a repetir Yo no te lo puedo comunicar Soy personal de seguridad Bueno ¿Le podés dejar un mensaje? ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo? ¿Está ayer a la cancha? ¿O más o menos? ¿Cómo viene el clásico? No tengo idea Estoy en la puerta Ah ¿Sos de Vélez? Yo sí Qué grande No puedo creer ¿Cómo afecta Que Fabián Cubero Haya bajado 5 kilos El rendimiento Del equipo de Vélez? Mira No Tío, la verdad No me afecta en nada Porque No, no Pero vos como hincha de Vélez Digamos Porque que no juega ¿Hace cuándo no juega? Estoy trabajando No te puedo dar una opinión Ah Pero tenés una opinión Ahí guardada Con respecto al Al Fabi Algo más Me querías dejar Tenés parapetada La opinión Bueno, no Está bien Te agradezco por tu amabilidad La verdad Por favor Caballero Chao, buenas noches